¿Qué tal? ¿Saben? ¿Cómo es Piston Makers? Aquí continuamos con el video de la Itálica Morty Rex Ya doy horas y ya le vamos a hacer que funcionen todos sus componentes Ahorita nada más han estado de adorno Y vamos a empezar por el destellador El destellador hay que ubicarlo en algún lado Y el Morty acaba de encontrar un lado perfectamente bueno para eso A ver, deja quítalo Aquí en esta cejita que tiene aquí Lo va a poner el Morty Y esto es donde va a atorar Todo se va a ver muy bien estéticamente Vamos a instalarlo Bueno banda pues ya pusimos lo que es el destellador También pusimos este El Claxo, lo montamos aquí en esta En este lado fue la mejor posición que encontramos No encontramos otro lado mejor que ponerlo ahí Aunque va a pitar para atrás Pero es mejor a que no traiga Sale banda, entonces ahorita vamos a empezar a cabrear Y yo creo que lo primero que vamos a cabrear va a ser Claxon Bueno banda les dije que íbamos a conectar a Claxon Pero que creen que ya conseguimos esta luz Que está súper chingona Está el tono de la moto que es como tipo negra Que es lo que siempre buscamos Y estábamos pensando ponérsela aquí atorado de alguna manera O aquí O aquí Aquí yo creo que sería lo mejor Nada más que no encontramos Cómo ponérsela allí Pero el Morty Y está descubrió que Si usamos estos dos mismos tornillos Que son los que agarran Allí La moto quedaría así Así sí me Sí me cuadra Que a mí me gustaría más que fuera un poquito más Como más aquí al frente No sé Buscar la manera de Seguir usando esos dos tornillos Y que fuera ahí Porque se ve mucho más estéticamente más chingón Entonces ahorita vamos a ver la manera De cómo chingados hacerle Porque Si aquí definitivamente hasta coinciden los tornillos Y lo podemos agarrar de allí Dejen ver si la Ahí está Así pero hasta para atrás Para que A ver cómo se va a ver Que tal vez se ve mamalocona Pero la idea es de que quede aquí adelante Entonces ahorita vamos a ver Qué le hacemos para que quede chingón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno banda pues aquí tuvimos que fabricar esto Que vienen siendo como unas L's Que van a ser los soportes de la lámpara Que nos gustó más a los tres Aquí está el pinche DJ sin cables Nos gustó más La lámpara aquí Un poquito más hacia afuera Y la única forma fue De meterle una L No la vamos a sujetar bien, bien, bien Hasta que estemos seguros De que tiene la posición Entonces esto Más o menos va a quedar así Tuvimos que ir a comprar esta L Estos tornillos en la casa El tornillo, tuercas, rondanas Y así ya nos bota la lámpara A la altura que estábamos buscando Que sería como por ahí Más o menos Entonces ahorita lo vamos a Poner y fijar Y ver si sí nos quedó chingón Banda pues ya quedó instalada La pinche lámpara delantero Y se ve súper chingona Combina con todo lo que hemos hecho Bien A ver cuál es tu cara de satisfacción Del 1 al 10 ¿Qué tanto te gusta tu pinche Mortirex única Aquí en México? Si te late como la estamos teniendo Y ya el día de hoy Tiene que quedar La mayoría de cosas funcionando ¿Cómo le vamos a hacer? Ahorita todavía no hemos conectado nada Pero miren ya de equipada Aquí se ve la moto Ya no se ve así como una Mortirex normal Luego luego te das cuenta De que ya es otro nivel Esta madre Y estoy muy contento ¿Tú cómo estás? ¿Qué contento? 10 ¿Sabes cuántos niños quisieran Tener tu Mortirex? ¿Cuántos? Dos güey nada más Bueno lo que vamos a hacer Aquí primero Vamos a sacar una línea De positivo Y la vamos a proteger Por este fusible Y este fusible Nos va a servir Para dos cosas Para cuando no esté En uso la moto Podamos retirar el fusible Desde aquí Y nos va a servir Para darle corriente A toda la moto Entonces ahorita Voy a traer un tornillito Y se lo vamos a poner aquí Y ahorita que ya esté Les explicamos Cuál sería el siguiente paso Bueno vanda Pues como no existe Un arnés Para la V-Rex Vamos a crear Nuestro propio arnés Aquí conseguimos Este cableado Que nos donó Un suscriptor Sin querer Bueno Le cambiamos El cableado eléctrico Y sobró esto Tú dirás Oye Piston Pero pues es que yo no tengo Esta madre Pues puedes pasar un taller Y ahí siempre van a tener Un chingo de arneses Y cableado Entonces dile que te lo vendan Este Yo le saqué Todos los cables Y me quedé Con lo que viene siendo Esta manguerita Y a esta manguerita Le vamos a Meter unos cables Para hacer nuestro propio arnés Ahora Aquí Más o menos Hice un diagrama De que es lo que ocupo Ocupo Uno Dos Tres Cuatro Cinco cables Que recorran toda la moto Para irme colgando En todo lo Lo que voy a ocupar Un cable Según aquí Pues un cable sería Naranja Para una direccionar Uno azul Para otra direccionar Que vendrían siendo Los positivos Un cable verde Que le de Tierra a este A este Y a este Y Los unimos todos En una T Y lo jalamos para acá Un cable café Que se tendría Para los cuartos Y uno verde con amarillo Para cada que presionemos El freno Se ilumine el foco Entonces necesitamos Cinco cables adentro Y de ahí ya Distribuir todo para allá Entonces vamos a ver Si conseguimos los colores Que necesitamos Si no de todos Podemos usar cualquiera Nosotros Aquí vamos a fabricar Nuestro propio arnés Así de que no importa Los colores Podemos cambiárselos Bueno banda Pues ya aquí Pues conseguimos Los pinches cinco cables Que ocupamos Más o menos Casi de todos Los del color El naranja El azul El verde Si pues no No importa tanto Pero ya conseguimos Los cinco cables Entonces este Ahorita Lo que vamos a hacer Es que nos vamos a empezar A introducir aquí Así Tal cual Y al último Le vamos a echar Su cinta Para que No se vea Ok Ahí va Ahí va En algunos lados Tuvimos que Repararlo Y estirarlo Un poco más El cable Porque no estaba Lo suficientemente largo Pero si queda Y así Pues no No gastamos Nada En lo que viene Siendo el cableado Ni nada de eso Les digo Que pueden pasar A los talleres Lo más seguro Es que a veces Hasta se los regalen Pero igual Que te los dejen Unos 20 pesos 30 pesos El arnés Y trae un chingo De cables Luego Como este estaba Bien sucio Pero le quité la cinta Y ahí quedó Limpiecito Y sin broncas Y lo vamos Metiendo así Y ahorita Lo voy a acomodar Todo bien Para no aburrirlos Y ya luego Ya nomás le van a hacer Click allí Y debería de emular Bueno Bueno Pues ya quedó El arnés Ahorita No lo vamos a Elcintar todo Porque esto Normalmente Debería de llevar Cinta Para que quede Bien apretadito Ahorita nada más Lo vamos a A meter Para ver Si si Nos da la medida A ver DJ Cables Salar y pásalo Por Abajo del tanque Y pasamos Hasta atrás Y ahí ya Ya vienen todos Los cables Y si necesitamos Agregar uno Pues no tenemos Problemas Y en la parte De aquí arriba Este Dejamos cables Extras Por si necesitamos Conectar cualquier otra cosa Ya no necesitamos Hacer nada Solamente Hacemos click Y ya tenemos Nuestro Arnés Custom Bueno Bueno Pues aquí Tenemos ya Estos tres pinches Cables El negro Viene siendo Tierra En este Foquito Este rojito Viene siendo Los cuartos Y este azul Viene siendo Cuando frenas Este Alumbra un poquito Más Entonces necesitamos Dos corrientes Y una tierra Y aún no están Conectados a nada Están aquí Nada más Sale No están conectados A una nada Entonces la tierra Se la vamos a enviar A través del cable Verde Que me parece Que es Este Este va a morter Es este Una de las corrientes Va a ser El cable café Y la otra corriente La voy a obtener Del cable Verde con Verde con Amarillo Que es esto Entonces aquí están Dos corrientes Y la tierra Y ahorita la vamos a conectar Y vamos a No ahorita no la podemos checar Pero ya Vamos a dejar ya conectadita Y estamos seguros De que va a funcionar Según nosotros Bueno bandas Ya estamos conectando Las direccionales Corrimos dos cables Para acá Y dos cables Para acá Son estos dos Y estos dos Estos verdes Los vamos a conectar Así en serie Aquí Y este verde Lo vamos a conectar Acá para que tenga Tierra Y se distribuya Para acá Y para acá Este color naranjito Lo vamos a conectar Con este naranja Y este azul Ya lo conectamos Pues acuérdense El azul Y el naranja Son corrientes Para las direccionales Y los verdes Van a ser tierras Y estas dos tierras Las vamos a conectar Aquí Al cable verde Y el azul con azul Y naranja con naranja Y ya vamos a tener ahí Direccionales en teoría Bueno bandas Estamos en el segundo día Ya ayer se nos acabó La batería Avanzamos un poquito más De lo que nos habíamos quedado Y esto ya Está funcionando Claxon Direccionales Las altas Las bajas Ya tenemos esto funcionando Y nada más que tenemos Todavía un desmadre Que arreglar aquí Ya nada más Es acomodar los cables Para que se vean Estéticamente bien Pero ya quedó Todo instalado Ya está funcionando Aquí cuando Cuando freno el moti Va a prender la luz así Y cuando pones cuartos Aquí donde se pone cuartos Ahí se Ahí se va a ver Ahí está Cuartos Y cuando pones luz Checala ya En frente Las luces motis Ahí te va eh No pues si Después de Varias semanas De estar Pensando Cómo le íbamos a hacer Creando un arnés Específicamente Para la Mortyrex Ya lo tenemos Ya está todo trabajando Y gracias a que Los diagramas Que subimos ahí Para motonetas Nos ayudaron Para esta moto Entonces ya quedó Funcionando Estoy jalando Ahora es tiempo De organizar Todo este despapaya Para que no se vea Y quede muy bonito Ir a darle la vuelta A la noche A ver que tal se vea Bueno bueno pues ya quedó Todo instalado Ya está todo funcionando Ya probamos todo Y al parecer Todo quedó chido A ver Dame direccionales Morty Izquierda Ahí está Derecha Vientos Ahora dame Stop Rúenale con el stop Ahí está Quítale Ponle Ahí está A lo mejor ahorita No se va Porque está De día Pero lo vamos a Hacer un video En la noche Presiona Flaxon Ay cabrón Y pon el LD Quítalo Eso es todo Ahí aparte Se ve chingona Con el volante Y esa lámpara Que le pusimos Se ve chingona Ahora vamos a esperar En la noche Para que cierramos Este video Y vean que tan chingona Se ve Sale Y ahorita ya no es una Morty Rex cualquiera Ya se ve bien Bien equipadota Por donde quiera Que la mires Ya se mira Otro pinche nivel Y también nos faltan Unas cuantas cosas Antes de que Pasemos al siguiente Proyecto Pero ya Desde lejos Se ve luego Que no es una Morty Extraordinaria Es la pinche Morty Rex Vamos a esperarnos A la noche Para que vean Bueno banda Y para la gente Que se preguntaba Cómo se veía La Morty Rex De noche Se mira así Que se veía Que se veía Bueno banda Pues ya vieron Como que va quedando La Morty Rex Espero les haya gustado Las tomas de noche Las cuales no Creo que hayan salido Muy chingonas Pero nada más Quería que se dieran Una idea De cómo Va quedando Este jale Pero si Definitivamente Esa luz Que nos vendieron Está Muy chingona Tiene como que Juego con Con la moto A mi si En lo personal Me gustó bastante Y siento que va quedando Muy bien La Morty Rex Ya la gente Ya estaba esperando Video de ella Nos tuvo Dice Y dice Que onda Con la pinche Morty Rex Ya no ha sacado Videos Si No habíamos sacado Porque este Tuvimos un buen De chama Pero ya está funcionando Todo la moto Aquí Podemos ver Y ya es Pinche claxo El cual suena Bastante duro Y les digo Que esa pinche Luz quedó Como si fuera Parte de la moto Pues cabra banda Nosotros somos amigos De Piston Bikers Chao Chau Chau